Hola que tal, bienvenidos una vez más a estos Surreviews El día de hoy les traigo este pequeño unboxing de unos audífonos inalámbricos de como de Chicharop Marca L21 Pro, lo pueden encontrar en Amazon por unos casi 300 pesos, un poquito menos de 300 pesos Aprovechen el Hot Sale, bueno creo que ya pasó el Hot Sale, bueno, no sé Pero bueno, aquí vemos sus características, ¿no? Que es la versión 5, ahí viene el modelo L21 Pro, alcanzan a verlo, dice tiene 10 metros de alcance Su carga son 2 horas, 4, ¿qué es? 120 horas en stand-by o 4 horas de uso O sea que lo cargas 2 horas, lo usas 4, ¿no? Perfecto para tus proyectos, ahora que ya regresas a la oficina a Godin Pues ya puedes usar otra vez, pasar tu hora y media de ida y tu hora y media de regreso Te alcanza perfectamente la batería, ¿no? Para que si lo quieres cargar en el trabajo, pues adelante, ¿no? Y bueno, tiene batería de polímero litio, ahí vienen otras, bueno, las configuraciones de cómo se conecta Pero bueno También te sirve para contestar llamadas y dice que es IPX5 También es waterproof No sé si se enfoca la cámara Eh, bueno, tú créeme, ¿no? Es contra el agua, ¿no? Veamos que tiene el paquete Ya se salió Bueno ¿Qué más tiene aquí? Aquí vienen los audífonos Tienen unas gomitas por si tienes la oreja más grande o más chica Viene el cable USB a micro USB o mini USB Ok, se supone que se carga con esta Con esta bolita No sé si, que se veía mejor acá Acá Se carga con esta cajita Aquí viene en la cajita, en la parte de atrás de la cajita viene la La conexión Lo abrimos Y ahora trae aquí Si se ve aquí viene el indicador de carga Y para poner los audífonos Entonces vamos a ver Vamos a sacar uno Aquí ya viene con Con la gomita puesta Vamos a estar de lado Aquí ya viene con las gomitas Trae creo que unas gomitas chiquitas Están medio rígidas Pero bueno Aquí se ve dónde se carga No me viene cuál es izquierda y derecha No dice No, no dice Pero yo creo que como son prácticamente igualitos Sí, no son iguales Así que Aquí puse la cámara de este lado para que vean cómo se ve Ahí Le pueden poner así O hacia arriba Ahí está Queda perfectamente Si lo ponen hacia arriba Queda Perfectamente La bombona Y luego como que sí me aísla El sonido Perfecto Pues vamos a Donde ponerlos en la cajita Y ahí dice que tiene el 100% Bueno, ahí dice que dice 99% Ahí lo alcanzan a ver Cuando tenía uno decía 99% Y ahora Ahora 98% Lo vieron, no vieron Lo vieron en vivo Bajó Bajó Ok, o es que se están cargando más bien Se están cargando Bueno, vamos a ver que dice el instructivo rápidamente Capacidad de carga de la caja e instructivo de caja La pantalla LED muestra el porcentaje de la caja de batería Por ejemplo Bueno, bueno Esto es una prueba Estoy grabando con el micrófono del audífono Espero que se escuchen muy bien Ya estoy viendo aquí Una prueba de grabación Que se está escuchando bien Pero No sabemos Ok Pues esta Ah, les comentaba Si se carga O sea, se carga bastante rápido O sea, yo diría que en una hora O menos de una hora Ya se Ya se cargan los audífonos De hecho Este Se llega a cargar hasta como Bueno, si lo dejan al 100 Se carga hasta el 30% Llega al 30% de aquí Y se apaga Porque eso se supone que ya están cargados al 100% Estos audífonos Entonces ya Se cancela la carga ¿No? Entonces debería de quedar el 30% Yo lo Lo que hice fue Ya decí que se cargaran al 100% Y aparté Y los conecté A la computadora Y se Y se empezó a cargar al 100% Entonces yo seguí usando Esto Fue visto más un ratito Los volví a colocar Y estando conectado Se volvió a cargar al 100% Y se apaga Cuando ya está cargado al 100% Y Y ya De hecho El sonido es bastante decente O sea No es un Una super cancelación de audio Pero sí El sonido es bastante Bastante bueno Todavía no descubro Cuál es el estereo y el derecho Pero no importa De hecho Quise hacer una prueba aquí De audio de izquierda y derecho Y no Nunca me salió Que no sé No sé No vamos a intentarlo otra vez Pero Me gustan Son cómodos Aún todavía no No llego ¿Cómo se llama? A usar las dos horas Que dicen que avanza La reproducción A ver A ver Estoy escuchando el audio Escucha Eso Están escuchando Este audio Pero estoy escuchando yo aquí Vamos a hacer una prueba El izquierdo y el derecho ¿No? El izquierdo Yo no estoy escuchando En los dos Estoy escuchando yo en los dos Yo no escucho yo en los dos ¿Ese sonido estéreo? O mono A ver ¿Qué dice aquí la computadora? Según están Ah Es que cuando tienen activado El audífono Es sonido mono Exactamente Si no nos fueron A ver Pilares Ahorita seguro Si le estoy aquí Me van a dejar de escuchar A ver No estoy aquí hablando Y no No me voy a dejar de escuchar Ok A ver Vamos a Regresar a la prueba del audio Que se viene Este es el derecho Y ya no hay Ya no lo sé Ok Según nos habrá que regresarle aquí A ver Es que siempre Siempre he tenido problemas Con las configuraciones Del audio Si antes No Lo tomo en mano Y escucho bien Pero si Este Siempre no hay problemas Con el audio Siempre Nunca Nunca Yo siempre he dicho Que la parte del audio A mi siempre es lo más Donde agolesco más Es una idea de oportunidad Pero es lo que no No me gusta Siempre me han dicho No tienes algún programa De audio De sexual Y así Yo no conozco Programas de audio Porque a mi siempre Odio Odio lo que es la música Odio la música Así que pues no Una moza Que va a la barra Que se mueve Funciona perfecto Pero mi amigo Daft Sería el más Quisquilloso En el audio Y diría Nah Estos audífonos No sirven Bueno Para traer unos audífonos En el En el metro Habría que probarlos En el metro Efectivamente A ver si con el ruido En el metro Si puedes escuchar algo Pero A ver si no necesito El copyright Bueno Bueno Eso fue todo Soy su amigo Superúnico Josh En los reviews Gracias por ver este video No se les olvide Darle like Compartirlo Por si quieren Los audífonos Les recuerdo Son los TWS L21 Pro Como se ve en una cajita Son igualitos Son igualitos Aquí está la cajita Aquí está la limita de recarga Aquí está el trastiquito De hecho no se la quiero quitar Porque Obviamente se va a rayar Así que gracias Bye